Pachanga que yo no se invita Bueno Bonito y barato Si bueno, bonito y barato Y a todo el mundo le gusta esto Ahora Pachanga Que rico huele Pachanga Pero compártelo Para que todo huele rico La esposa de mi compadre Directamente de Honduras Catracha de nacimiento De que parte de Honduras eres De Gusigalpa La gente de Gusigalpa Mira lo que dan ustedes Asesinos Ustedes eran cosas así Para que el mundo sepa Tu sombrero donde vas Y aquí tenemos al cosote mío De Marianao El security de Pachanga Un aplauso Y le tenemos al security de Pachanga Este es mi zona De Marianao Somos allá del barrio Igual que uno Mira la pinta al cosote Igualito que uno La misma historia Me quiero padecer a él Para esta semana Me voy a hacer mi traje del cuello Porque tengo que parecer más blanco Gracias a él Tengo la pregunta del día Para todos que vienen aquí Que es amigos de Pachanga ¿Por qué? ¿Qué te parece? La mujer De Honduras ¿Qué te parece? La mujer de Honduras Hay que hablar Y lo estás viendo No hay que hablar Pero la gente quiere saber Que usted piensa A la mujer hondureña ¿Por qué? Es lo mejor Que sí, tío Mi hermano Pero si usted nunca Se ha encontrado A una persona Que le va a ir a la punta Como es Aquí está La punta rico La vega de los hondureños Y por qué es que te gusta Tanto ese colorcito Me compadre Eso es lo que se lleva La cabrera Miren, tío Somos todos los que somos Tortados Vengan todos con Pachanga No se olviden Suscribirse a mi canal De YouTube Pachangón en Las Vegas Sí, Pachangón en Las Vegas Activa la campanita Para que todo huele rico Cuando diga 1, 2, 3 Todo el mundo dice Pachanga 1, 2 y 3 Que lindo huele Pachanga Pachanga El mío sale a la topra Es el mío Pachanga Pachanga ¡Suscríbete al canal!